Muchachas, como ya sabéis he sido sancionada. Por lo tanto, una de vosotras tendrá que hacer de capitana en la final. Ya sé quién será. Quiero aclarar que elegí según quién pienso que será capaz de dirigir mejor el equipo. Pero todas sois igual de importantes. La capitana suplente es una chica sensata. Je, obvio seré yo. Fui la primera integrante del equipo. Madura. Y sabe mantener la calma. Ay, Capi, no digas tantos halagos, me voy a desenrojar. Mei, cállate, no eres tú. ¿Qué? Traidora, ¿entonces quién es? Jun, ¿qué esperabas? Pero, Nariqo, yo prefiero que sea Mei. No, no, me gusta, me gusta. Ven aquí, mi capitana, te vas a hacer en todo lo que me pidas. Jeje, ahora entiendes a Tommy, es maravilloso tener a tu capitana buenurra. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Yutoni y Akane me ayudaron a hacerlo. Madre mía. ¿Estás sin palabras? Ay, Nari, ¿qué quieres que te diga? Estás demasiado guapa. Que sepas que vas a ser mi primera víctima. Acepto, solo hazlo. Uy, uy, un chupetón. ¿No es un chupetón? Es un amor de vampiro. Hey, Capi, ¿de qué te vas a disfrazar para Halloween? ¿Haki? Es una fiesta estadounidense donde te disfrazas de monstruos y te dan caramelos gratis. También se hacen bromas pesadas. Jeje, jeje. A saber qué me estás haciendo, que no me dejas ni mirar. Ya terminé mi obra maestra. De loba. ¿Es en serio? Pues claro, eres la jefa de la manada. Piensa vestir a todas igual. Admítelo ya. Tengo que humillarme. Bien. 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 Gracias por ver el video.